Sony Music entregó reconocimiento al cantante Silvestre Dangón por los más de 10 millones de streams en su primera semana de lanzamiento de su nuevo álbum musical, Tamalo. 10 millones de streams en la primera semana de lanzamiento. 15 canciones que entraron inmediatamente al top 200 de Spotify en Colombia. Todo el álbum también en Apple Music, el número uno en iTunes. Pero ahí vas, es la primera vez que un disco de Vallenato y de un artista colombiano ingresa por completo en plataformas digitales, tiene el top 3 de videos en tendencia en YouTube y pues nada, esto es tuyo, eres lo máximo. Gracias. Y no es que me lo digas, sino que yo mismo lo he comprobado para ver si de pronto era una mentira. Yo me metí a todas las plataformas y como no me dejaba Bonnie ser el número uno. Bueno, todas las tiene el de número uno y yo digo, pucha, ¿qué pasa? Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que ha valido la pena los años de trabajo, de madurez, de sacrificio, de ver mi carrera de un punto de vista totalmente diferente. De no comerme el cuento y vivir de realidades, de no creerme nada, sino dedicarle tiempo al trabajo, a expresar lo que realmente quiero expresar. Al final de la historia siento que este es un álbum con que la gente ha conectado y va a seguir conectando porque apenas tenemos una semana. Y lo que está pasando es algo que me deja sin palabras. De veras, muchísimas gracias. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.